qué tal buenas está empezando a llover pero no podíamos dejar de ver este hermoso mini cooper es modelo 85 y piden 398 mil por él reciben auto a cuenta y lo emplacan ya su nombre el motor lo acaban de mandar a ajustar está enorme el carrito vamos a ver el interior con asientos en piel se ve bastante bien el precio es con todos los detallitos que trae también ya tienen los asientos si lo van a detallar más va a valer más quien sabe de esos carros sabe lo que vale es una verdadera joyita sus rines de araña se ven buenas las llantas están nuevas y 195 70 rin 13 es un bonito mini para quien lo guste color verde pistache es 85 estos corren en verdad bastante bien tienen buena estabilidad estos ganaron ganaron unas carreras de monte carlo en los 70s el ingeniero alex y si no lo diseño en gran bretaña es una buena nave ya empezó a llover pero el vídeo no lo puede dejar pasar es un excelente nave en los comentarios en los comentarios el teléfono para quien lo guste buena buena nave para quien la quiera nos estamos viendo ya empezó a llover hasta luego hasta luego